Bienvenidos a Cuerpo Sano, Mente Sana. En el video de hoy vamos a hablar de las verrugas. Esas protuberancias en la piel que todos tenemos, al menos una, y no sabemos la causa de ellas. Las verrugas comunes son pequeños bultos granulares en la piel que aparecen con mayor frecuencia en los dedos o en las manos. Son ásperas al tacto y también suelen presentar un patrón de pequeños puntos negros, que son pequeños vasos sanguíneos de sangre coagulada. Las verrugas comunes son causadas por un virus y se transmiten por el tacto. Tras la exposición al virus, una verruga puede tardar de dos a seis meses en aparecer en la piel. Las verrugas comunes suelen ser inofensivas y, con el tiempo, desaparecen por sí solas. Sin embargo, muchas personas deciden eliminarlas dado que les resultan molestas y vergonzosas. La realidad es que las verrugas comunes son causadas por el virus del papiloma humano, BPH. El virus es bastante común y existen más de 150 tipos de BPH. Algunas variedades de BPH se transmiten a través del contacto sexual. Sin embargo, la mayoría de los tipos se contagia a través del contacto cutáneo casual o a través de objetos compartidos, como toallas o paños. Por lo general, el virus se transmite a través de lesiones en la piel, como padrastros o raspaduras. Si te muerdes las uñas, las verrugas también se pueden extender sobre la punta de los dedos y alrededor de las uñas. El sistema inmunitario de cada persona responde al BPH de forma diferente. Por eso, no todas las personas que entran en contacto con el virus desarrollan verrugas. Las personas con mayor riesgo de presentar verrugas frecuentes son los niños y adultos jóvenes, dado que sus cuerpos pueden no haber desarrollado inmunidad al virus. O mismo las personas con sistemas inmunitarios debilitados, como aquellas con VIH, SIDA o que hayan tenido trasplantes de órganos. Es muy importante consultar a un médico cuando los crecimientos son dolorosos o cambian de aspecto o color. Has intentado tratar las verrugas pero persisten, se diseminan o regresan. También cuando no estás seguro si los crecimientos son verrugas, o bien si eres adulto y comienzas a tener numerosas verrugas, lo cual puede indicar un mal funcionamiento del sistema inmunitario. Para la prevención, es importante tener en cuenta los siguientes tips. 1. Evita el contacto directo con las verrugas. Esto incluye tus propias verrugas. 2. No te arranques las verrugas. Esto puede propagar el virus. 3. No uses en las verrugas la misma lima de uñas, piedra pomes, ni alicate para uñas que usas en las uñas y la piel sanas. Usa una lima de uñas desechable. 4. No te muerdas las uñas de las manos. Las verrugas aparecen con mayor frecuencia en la piel agrietada. Quitar la piel que rodea las uñas de las manos facilita la propagación del virus. 5. Sé cuidadoso con el aseo. Y evita cepillar, cortar o afeitar las áreas que tengan verrugas. Si debes afeitarte, usa una afeitadora eléctrica. También considera que una buena alimentación y cuidado de tu cuerpo podría favorecer tu sistema inmune y evitar que el virus regrese con tanta facilidad. Para eso, te recomendamos suscribirte a nuestro canal para enterarte de más videos de salud. ¡Nos vemos en la próxima!